Nogoyá Fundada en 1782, Nogoyá tiene en su nombre una rica historia. Nogoyá nace de la decisión de un cura, de fundar una capilla en el lugar en el cual se encuentra hoy nuestra basílica y a partir de ahí comienza a crearse lo que es hoy la ciudad de Nogoyá. La primera acepción que existe sobre nuestra ciudad no era solamente Nogoyá, que en lengua aborigen significa agua brava o río bravo, sino que era Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá. Y como somos partícipes de la sintetización quedó Nogoyá solamente. Tenemos más de 230 años de vida, contamos con la única basílica santuario de la provincia de Entre Ríos. Tiene las puentes del Nogoyá. En cano con recuerdos y en tráficas. Y con el correr del agua los veo pasar. Pandarina robada, frutita etapa, la cultural. Acá hay una fiesta grande, exclusivamente folclórica, que es la fiesta de la guitarra, que se hace normalmente todos los años en diciembre. Es una fiesta que congrega mucha gente de la zona. Normalmente se hace conjuntamente con Gineteada. Va por la fiesta número 28, así que son 28 años de trabajo ininterrumpido. Más reciente, pero no menos importante, es el festejo dedicado a una panificación característica del lugar, la torta negra nogoyáense. Estamos muy contentos porque la hemos hecho entre un grupo de amigos. Se convocó a todos los panaderos que quisieran poner su stand de venta de torta negra. Juntamos 2.000 personas. Nosotros no lo podíamos creer. Era un picnic gigante en donde la gente se encontraba. O sea, era todo abrazos contra abrazos. Fue fabuloso. ¿Quién no lo lleva adentro al pago chico donde nació? Sigo abrazado al árbol como un hermano. Lo digo yo.